Avanza en su recta final el torneo descentralizado de microfútbol. Buen torneo, gracias a Dios, pues hemos estado hasta estas instancias y si hoy no se logró conseguir una victoria, que era lo propósito para nosotros, pero así es el fútbol, todo no se puede ganar. Seis equipos que buscan un cupo que lo lleve a disputar la finalísima del campeonato. Un nivel muy bueno, siempre estos campeonatos son, creo que es el mejor de Barranca que hay por esos momentos, equipos muy duros, siempre son competitivos todos los equipos, ningún equipo es suave. Rivales duros que aparecen en esta fase del torneo. Venimos siendo un buen campañón, pero lastimosamente hoy fue el regalito de todo el equipo y perdimos 5-3, pero ahí nos queda un partido mañana, a ver qué pasa. Esta noche de nuevo una fecha decisiva en el descentralizado. Sí, ahí estamos, ahí estamos, por ver este partidito que nos viene que es duro, pero ahí vamos a ver si con el favor de Dios salimos adelante. Muy bien, gracias a mi Dios, demostrando lo poco que mi Dios me ha regalado de talento. Pues vamos a dar la pelea, así como hoy, lastimosamente, como les repito, nos regalamos prácticamente muchos errores de mis compañeros, pero bueno, esto es un equipo y aquí estamos para aprender de los errores. Los partidos se desarrollan en la cancha del Parque Infantil, al igual que en las diferentes polideportivas de la ciudad.